El Instituto de Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia del Estado, inaugurado hace un año, se ha consolidado como uno de los mejores institutos del país. En él se brinda formación inicial, capacitación continua, competencia profesional, policía acreditable, certificación de instructores de policía ministerial acreditable y en evaluación de técnicas de la función policial. Se ha brindado también capacitación a cuerpos de policías del Estado, instituciones académicas y hospitalarias. La citación que nos están dando es importantísima para el ámbito en el cual nos estamos desarrollando, ya que vemos diferentes materias como es esposamiento, detención de delincuentes, manejo de vehículos, informática, medicina. Tenemos algunas materias en las cuales es de humanidad, como desarrollo humano, integración de equipo, en el cual nos ayuda para nuestro desarrollo académico, tanto dentro de la institución, como fuera del mismo dentro de los grupos que nos vamos a integrar y a la sociedad misma de Querétaro. En la parte práctica, se brinda formación de campo en reacción ante diferentes hechos ilícitos dentro de la formación de policías ministeriales. De aquí se graduó la primera generación de peritos criminales con nivel de estudios técnico superior universitario, las generaciones 13 y 14 de agentes del Ministerio Público con especialidad en Procuración y Justicia, así como la generación 12 de policías de investigación del delito. Anteriormente yo estaba aquí trabajando en la Procuraduría, me encontraba como oficial secretario en una agencia de Ministerio Público, después estuve trabajando en lo que es la Subprocuraduría de Policía y Control Interno, que se encarga prácticamente de verificar que se dé el correcto funcionamiento y se cumplan con los valores institucionales de la Procuraduría en relación a la seguridad y a la atención a la ciudadanía. El motivo por el cual quise cambiarme fue la situación del nuevo sistema penal acusatorio. Se han impartido 111 cursos de capacitación y profesionalización, 15 talleres, un diplomado, asesorías y jornadas académicas en temas como el sistema penal acusatorio, justicia para mujeres, ley general de víctima, protocolo de Estambul, identificación de vehículos robados, delitos financieros, cadena de custodia, entre otros. Me ha pegado al nuevo sistema de juicios orales, el nuevo sistema penal, también nos están enfocando a esa capacitación. La formación no solo es teórica, la práctica es importante, se cuenta con un simulador de una sala de juicios orales en la que se pone en la práctica este modelo que entrará en vigor este mismo año en el Estado de Querétaro para que el personal se vaya capacitando en la materia que demandará y requiere un nuevo modelo penal acusatorio. Representa sobre todo un apoyo, sobre todo para poder desempeñarnos en nuestras funciones ya como servidores públicos, en este caso como investigadores del delito, para poderles llevar las investigaciones de manera más profesional, sobre todo procurando lo que sería la justicia. A un año de que se inaugurara el Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, este ha dado sin lugar a dudas grandes frutos, sobre todo en la profesionalización, en la capacitación y en formación de nuevos elementos de la Procuraduría General de Justicia y hoy con el nuevo sistema de penal acusatorio, este sin duda será uno de los mejores esfuerzos que se han tenido. Noticieros Televisa, Iván González.